Chupa rápido Dos mujeres un camino Y dime Dios por cual decido Si a la dos las quiero tanto como al mundo necesito Y que difícil me decir dos mujeres y un camino Amar a uno, fatalidad, amar a dos y casualidad Amar a tres, comodidad y amar a cuatro, felicidad Amar a uno, fatalidad, amar a dos y casualidad Amar a tres, comodidad y amar a cuatro, felicidad Y una buertecita La buertecita, la buertecita, la buertecita, la buertecita, la buertecita, la buertecita Y esa buertecita, la buertecita La buertecita sensual La gente vive y atapa Y atapa, levanta los brazos y atapa Sube las manos arriba y ataba Levanta los brazos arriba y ataba Cintura, cadera Un poquito la cadera, un poquito la cintura La vuelta así a la velocidad Cayo Romero La familia Pérez El patriarca Alejandro Pérez Eso Gracias A guitarras Cayo Gracias por la cerveza, no te hubiesen molestado Calidad de exportación guitarra Trapón derratero Pollo está pagando lo que ha hecho Por eso no se roba a papá A papá se respeta Se parece al ruso Cintura, cadera Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Transporte Pollo Gordo, mueve y pronto Con embutidos Pollo Gordo Mira cómo se mueve Yatama, Javier ¿Dónde está la mancha de Yatama? Yatama 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 Y esa gente más alegre Subiendo la subida, bajando la bajada Yatama Yatama Mira la subida Yatama Mira cómo baila Yatama Ey, 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 ey Sasa, sasa de Aricón Sonido, Vicky Escucha, vamos, escucha Sonido Aricón ¡Mil problemas tengo yo! ¡Mil cerveza quiero tomar! ¡Tomar y tomar y tomar! ¡La vida de Rampos es tomar, tomar, tomar! ¡Tomar precauciones! ¡Súbelas, chavias! ¡Arriba! ¡Rampos de salud! ¡Levanta las heridas! ¡Arriba! ¡Súbelas! ¡Joma, rápido! ¡Súbelas! ¡Ruso, por favor! ¡Salí una botella! ¡Y mis problemas tengo yo! ¡Y mi cerveza quiero tomar! ¡Porque tú me tratas mal! ¡Y mi cerveza quiero tomar! ¡Y mis problemas tengo yo! ¡Y mi cerveza quiero tomar! ¡Porque tú me tratas mal! ¡Y mi cerveza quiero tomar! ¡Salud! ¡Y nada! ¡Y borrachos! ¡Y borrachos! ¡Borrachos! ¡Borrachos! ¡A dónde, a dónde iré! ¡Borrachos! ¡Sin saber! ¡Sin saber! ¡Para estar que el destino a quien sea! ¡A qué el destino ayer! Y la chela Arriba La cerveza Arriba Chupa rápido Arránchate Si no te llamo Vaso lleno, vaso lleno, vaso lleno Esa vueltita Y la vueltacita Díselo Javier Padale Y mil problemas tengo yo Mil problemas Y mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal Y mil cervezas quiero tomar Y mil problemas tengo yo Y mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal Y mil cervezas quiero tomar Y borracho, borracho ¿A dónde, a dónde iré? Borrachito Sin saber, sin saber ¿A qué vecino llega? Y a dónde va Y borracho, borracho ¿A dónde, a dónde iré? Sin saber, sin saber A qué vecino llega Y llorando, llorando Te quedarás Subriendo, subriendo Cosas de mí Y de nada, de nada Te servirá Porque mi cariño Te olvidará Y llorando, llorando Y llorando, llorando Te quedarás Subriendo, subriendo Cosas de mí Y de nada, de nada Te servirá Porque mi cariño Te olvidará Una bandasita Y otra bandasita Una bandasita Y otra bandasita Muevete, muevete David Durán ¿Qué te parece de Apuripas? David Durán Chupa rápido Ahí, ahí, ahí Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura Moviendo la cintura Moviendo la cadera Sigue mi ritmo Báinalo así Primera voz Un poquito de retorno Mejor Hola, hola, hola Buena junta Levanta la voz Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido Dejaste A tu marido Dejaste Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido Acá, allá, allá Acá, acá Acá, allá, allá Acá Muevete, muevete, muevete Giza, giza, giza Más de águido Giza, giza Giza, giza Más de águido Zapatea Fue la cintura Mueve la cadera La copa San Juan Castillo del Río Chupa rápido Giza, giza Ahí, ahí Ah, 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 ah Salva de abito Hugo Márvarez Aguinaldito Subo Y Ártol Cuadros ¿Dónde está mi amigo Ártol Cuadros? Llegó Totus Totus, te están buscando Clarita ¡Puro movimiento! ¡Puro Zabateo! ¡Zabatea, Zabatea, 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 Zabatea! ¡Con la super buena punta! ¡La Copa San Juan Castillo del Río! ¡Eso! ¡Ruso estamos en la Copa San Juan Castillo del Río! ¡Selto poblado de Yanoma! ¡Yugay! ¡Alta! ¡Apurima! ¡Club Deporción! ¡Una! ¡Una! ¡Otro tremendo éxito pedido reclamado en toda la presentación de Jardín! ¡David Durán y Obritas! ¡Fueba! ¡Sorpresa tiene la vida! ¡La vida de las sorpresas! ¡Ayer era una chiquita, ahora está grande! ¡Cayo, ¿cómo crees en tu sobrina? ¡Guitarra, Cayo! ¡Toda la familia, Cayo Romero! ¡La familia Flávez! ¡Sorpresa tiene la vida! ¡La vida de las sorpresas! ¡Hiciste todo conmigo! ¡Hiciste todo conmigo! ¡Todo conmigo! ¡Sorpresa tiene la vida! ¡Sorpresa tiene la vida ruso! ¡Éxito reclamado en toda la presentación! ¡Estamos en la copa! ¡La copa! ¡Juan Castillo de Río! ¡Sorpresa tiene la vida! ¡Sorpresa! ¡La vida no da sorpresa! ¡La gente linda de Piscos! ¡Hiciste todo conmigo! ¡Sorpresa tiene la vida! ¡Y ahora te vas con otro! ¡Sí! ¡Y ahora eres de otro! ¡Dísalo, dísalo! Si yo te sufrí y me emborracho Es por ti, mujer En cada vaso que brindo Se va mi corazón ¡Paso! Si yo te sufrí y me emborracho Es por ti, mujer En cada copa que brindo Mi vida se acaba ¡Ahora! ¡Y esa boca! ¡La vuelta sin su aire! ¡La vuelta sin a la vuelta sin a! ¡Agarra, agarra la botella Que nada te cuesta! ¡Y ahora hay un gay! ¡Ajá! ¡La vuelta sin a la vuelta sin a! ¡Ey! 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 ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Sigue bien ritmo! ¡Ruso! ¡Esas son mujeres! ¡No tu vecino! ¡Mira ahí! ¡Mira, mira cómo se van a ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Sabe lo que tiene! ¡Alaro! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Fuerte! 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 ¡Muy, sí! ¡Todas son las primas de callos! ¡En ese momento de alegría ¡Mira cómo se mueve! ¡Y arriba Javier Valores! ¡Ya nama! ¡Ya nama! ¡Ya nama! ¡Ya nama! ¡Viscos! 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 ¡Cintura! ¡Moviendo la cadena a la cintura! ¡A pocha marca! ¡Te voy a llevar! ¡Ay, ya nama! ¡Te voy a llevar! ¡Para que sepa lo que tú! ¡Para que sepa lo que son! ¡Arrón! ¡Ay, ya nama! ¡Te voy a llevar! ¡Ay, ya nama! ¡Te voy a llevar! ¡Para que sepa lo que tú! ¡Para que sepa lo que son! Muevete, no seas así Muevete, así, así Muevete, con la azúcar Muevete Muevase, muevase Muevase el ritmo de Javier López Venga, 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 venga Nos vamos a pasar Otra vuelta Sin más Una vueltasita y otra vueltasita Una vueltasita y esa vueltasita Una vueltasita y esa vueltasita Y una vueltas sensual Así se goza, así se baila con la gente yungay ¡Cómalo! ¡Yonamo! ¡Yungay! Yo te compré tus santanos Yo te compré tu maldita Pa' que te bailes conmigo Pa' que no se escogen los truques Yo te compré tus zapatos Yo te compré tu maldita Pa' que vienes conmigo Pa' que no se escogen los truques Habla bien Habla bonito ¡Santa fea! ¡Santa fea! ¡Santa fea! ¡Santa fea! ¡Santa fea! ¡Dale, dale, dale! ¡Santa fea! ¡Santa fea! ¡Santa fea! Oblita Cueva Sube, sube, su lobo de arriba y a jama Levante, levante el brazo Dulce como el limón, mi cariño como el de aquí Agrega todos los ojos para volverte a querer Dulce como el limón, mi cariño como el de aquí Agrega todos los ojos para volverte a querer ¡Ahí! ¡Alce a las manos, alce a las manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Sube las manos arriba y a jama, y a jama Y a jama, levante el brazo ¡De rama, te mueves, te mueves, te mueves ¡La basura de abajo! ¡No se venga! ¡En el gargantón! ¡Cintura, sin más! ¡Moviendo la cadera, la cintura! ¡Nuestras bailarines tampoco se bañan! ¡Ahí! ¡Gavid Durán! ¡La familia Suárez! ¡Sorilo, Miki! ¡Pasen en la cantina! ¡Pira su cerveza! ¡Todavía hay! ¡Qué hay señor ruso de chicharronada! ¡Moyada, cuyada! ¡Cuy, chacho! ¡Al horno! ¡Ay, cuy al palo! ¡Ay, cuy al horno! ¡Y picante, cuy! ¡Se llama el chocho! ¡Eso sí! ¡Bri, papá y Zúmbalo! ¡Gracias a la gente linda y a la dama! ¿Qué tal? Nos comunica todavía que todavía tenemos plato para saborear vamos a pasar al lado derecho del escenario tenemos el rico cuy el chancho al horno y muchos para disgustar hoy en esta fecha muy importante en la gran final del campeonato Copa Juan Castillo del Río ¡Gracias a los a los organizadores del Club ¡Pumas! Por ahí se encuentra Pollo Gordo a ver, para que no se saque Pollo Gordo invítale una chelita Pollo Gordo por favor, no te resientas es parte del show ¿Dónde está Pollo Gordo? Queremos agradecer al señor ruso a todos los organizadores de este campeonato deportivo David Durán ¡Gracias a a los organizadores del Club Deportivo ¡Humas! ¡Ay, ay, ay! Club Deportivo ¡Humas! ¡Humas! Este señor este ¡Humas! 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 Si viene la hoja de prendida ¡Humas! Este ruso ¡Humas! Por cada palabra la vamos a mochar Cayo Romero por favor no va a haber desorden mochadera para Cayo Cayo está recordando los viejos tiempos con la panterita aquellos años aquellos años cuando vivían en Carguaz borrachera que irá Rulli Cayo fue una de las figuras Rulli sigue chiquito si por ahí no pasan los años sigue teniendo 8 años Rulli la marca Jiménez y hacerle Charapita Charapita David Urán para David Urán con mucho cariño la gente y decir